Bienvenidos un día más a Assassin's Creed 4 Black Flag, continuamos justo donde lo dejamos ayer Kenway por fin ha salido después de varios meses de estar encerrado Ha salido, Mary ha muerto y le han devuelto el traje de asesino Así es que continuamos con la próxima misión que se llama Delirio Un bonito nombre, eh Hostia, que vato mamao Ala, que guapo Míralo Vato mamao Más Una botella Antes quiero ver el dinero Vale con esto No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas Porque eres un buen hombre, Edward La bondad es tu enfermedad Ese es mi premio Roberts ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz, eso es todo El mundo no nos debe nada más que eso Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio Dame eso Muy bien, chico, cógelo Te haré picadillo, gusano Te desollaré Calma, cachorrito Vuelve a tu madriguera No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway Te aguardan botines, saqueos y aventuras ¿Te apuntas? Largo de aquí, Ben Brindemos por la libertad Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción Placer y comodidad, libertad y poder ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias Y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente El payaso ese, tío, en el principio del juego está ahí como en modo silla, tío Como diciendo, no sirve para nada, solo sirve para que se sienten No sirve para nada, solo sirve para nada, solo sirve para nada, solo sirve para nada No sirve para nada, solo sirve para nada, solo sirve para nada Un saludo a un saludo que hablaba de una águila que volaba alto sobre los campos de un pastor Que lanzándose desde una cima le animó un poco Una grajilla que volaba cerca lo vio Y pensó que ella era igual de fuerte y capaz de hacerlo Así que, tratando de invitar al águila Se lanzó peraozzi con grandes aleteos sobre el pelaje de un gran carnero Todo el tiempo de alzar el vuelo vio que no podía levantar al animal Ya que su tamaño y su fuerza no estaban al alto Asesino Y mientras la grajilla se le batía, el carnero ni siquiera notaba su presencia Un poco más lejos, el pastor disfrutaba observando el revoloteo del mal Apresurándose, cogió a la grajilla y le controla Esa noche le vio la grajilla No más de dos años, me lo prometiste ¡Te fuiste! ¡Cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! ¡Todo lo que haces es por puro rencor, Edward! ¡No me mueve el rencor! ¡Sino el coraje! ¿Coraje? ¿Para qué? ¡No queda nadie en tu vida a quien le importes! ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! ¡Siempre buscando destruir en lugar de forjar! ¡Aunque sea forjarte a ti mismo! ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! ¡Cambia el rumbo antes de que sea tarde! ¡Dios! ¡La cabeza me está matando! ¡En pie! Me pusiste en un aprieto, Ade Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts Pero la verdad es que me alegro de verte Yo también Y te complacerá saber que tu yagdo sigue de una pieza Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Edward Tengo asuntos que atender Ade, escucha Cuando tu corazón esté listo Visita a los asesinos Entonces comprenderás Y ahí es donde va el... El DLC El DLC... Ocurre con... Después de esto Ade Ade Wale ya visita a los asesinos Y... Se ha convertido en uno de ellos Pues... ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Estos felices, ¿eh? Después de un mazo de meses, chaval Sin verse Vale, hay que ir a Tulum Hay que ir a los asesinos Vamos a la misión de Todo está permitido Uf, menudo nombre, ¿eh? La primera vez que venimos a Tulum Era para nada es verdad Y ahora venimos por última vez Para hacer la misión de todo está permitido Que es como terminar la frase Del credo de los asesinos Que es, nada es verdad Todo está permitido Actuamos en las sombras Para servir a la luz Somos asesinos Por Dios, ¿a de qué diablos ha pasado aquí? Tú pasaste, Edward El daño que causaste hace seis años No ha sido reparado No soy un amigo fácil, ¿verdad? Por eso estás aquí Luchar junto a un hombre tan motivado Por su propia gloria y beneficio Es duro, Edward Me he dado cuenta de que los asesinos Y su credo Son una causa más honorable ¿He sido injusto? No Durante años he ido de acá para allá Cogiendo lo que quería Sin importarme un bledo A quién es dañada Pero ahora Que tengo riquezas Y una reputación No me siento más sabio Que cuando partí de mi hogar Y cuando contemplo El rumbo recorrido Sigo sin encontrar A ningún ser querido Junto a mí Hay tiempo para reparar el daño Capitán Mary Antes de morir Me pidió que la ayudara Que me dara lo que había hecho ¿Me ayudas? Mary te apreciaba, Edward Vio algo en ti Que le hizo concebir la esperanza De que algún día Lucharías con nosotros Sí Eso me dicta ¿Y qué opinas de nuestro credo? Es difícil decidir Si nada es cierto Entonces ¿Para qué creer en algo? Y si todo está permitido ¿Por qué no perseguir Cualquier antojo? En efecto ¿Por qué? Podría ser que esta idea Solo fuera un esbozo De la sabiduría No su forma final Eres muy distinto Al Edward Que conocí aquí Hace muchos años ¿Y qué te parece? Que tardaré en acostumbrarme El segundo ataque este mes Debí haber trasladado esta aldea hace mucho Yo causé todo esto hace años Pero ahora permaneceré a tu lado Harán falta más que unos favores Para convertirte en un verdadero asesino Iremos paso a paso amigo Me han dado el dardo de cuerda Sí, vale Bueno, tengo que recalcar Que solo lo he utilizado una vez Y es esa vez Del episodio de Assassin's Creed 3 Que creo que es el episodio 10 Porque he de decir Que cuando estoy jugando este Cuando estoy ahora mismo Es 22 de abril Y solo he jugado los 10 primeros episodios De Assassin's Creed 3 Decidí pasarme primero este Antes que el otro Porque estos son de PC El 3 lo tengo en play Y sí que me quiero hacer el 100% del juego Entonces Pues vamos a darle al dardo de cuerda Supongo que es lo mismo O sea que está Está curioso Y divertido Utilizar El dardo de cuerda En el 3 lo utilizaremos mucho Porque lo tenemos desde el principio del juego Aquí nos lo dan ya al final ¡Dios! Ven aquí ¿Qué pasa? Guau Se los ha cargado a todos Más ¡Grabajitas! Venciremos a esos gusanos ¡Venciremos a esos gusanos! ¡Grabajas a latem con enero de superámen! ¡Grabajas a lappenme en juego! ¡Tiro! ¡Dijo un disparo claro! ¡ retiro! ¡No sale! ¡No sale! ¡Venga! ¡No dice! ¡No sale! ¡HHH ¡No! Sigo que Ah, me he quedado sin dardos, tío ¿Dónde ibas? Al suelo Vale ¿Ya empiezas con las bombas, tío? La muerte Eso, ahí es la maleza La muerte Buah, que pesado con las bombas O sea, puedes hacer... Puedes... Qué bueno, tío Espero que en el 3 también se pueda Hacer dobles asesinatos Mira A ver si me activa... Ahí estamos ¿Lo ves? Hacer dobles asesinatos, tío Qué bueno Sí, señor Vale Lo siento, pero os tengo que dejar Campeones Pásaroslo bien Tengo que ir a por mi presa ¡Puedo darle! ¡Tenad vuestro sable! ¡Puedo darle! No te creo. Ahí, ahí, tira, tira la granada. ¡Está loco! ¡Mira, mira! Sí, bueno. Vale, tengo que subir y matarlos. ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué hambre! ¡Quieta, quieta! ¡No! ¡Eduard! ¡Vale! ¡Vamos! Entonces pasamos ahora a la secuencia 12, que es ya la última. Antes del epílogo. ¡Vamos! 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 de cubierta ¿Cuál es el rumbo? ¿Eh? ¿Oficial de cubierta? Todo al oeste, capitán Si es que aún vamos a Kingston Así es, señorita Boy Da la orden Le va a tanclas y largada Marras marineros ¡Rumbo a Jamaica! ¡Ole! ¡Ole! Ahora sí que nos despedimos de donde huele para siempre, ¿eh? ¿Qué se siente al gritar tanto? He gritado más y a hombres más duros ¿Cuando atendías la barra de Paul Devery? Entre otros sitios Y recuerda que navegué con Mary Rackham un tiempo Por supuesto Mary hizo de capitán Jack hizo más de borrachín Mary... ¿Te llegó a decir quién era el padre de su hija? Era un joven Navegó con nosotros en aquel último viaje El pobre murió luchando a nuestro lado El único suficientemente sobrio para defenderse Hay tantas cosas que no sabía decir La consideraba mi amiga Pero ella sentía lo mismo Te admiraba mucho, Edward No te preocupes con eso Bueno Me alegra saberlo Vale, estamos cerca de Kingston Es que si no voy a hacer un viajecito rápido Pero sí Igualmente podemos hacer un viaje aún rápido Porque ya Ya hemos oído la conversación que había que oír Así es que Nos desplazamos Seguimos con una vida solo de barco Bueno, no pasa nada Ahora lo reparo Ahora lo reparo Porque el barco está en la mierda Tío Ella devuelve diciéndome Si tienes el barco Bien, sí, sí Lo tengo perfecto Volvemos a la Habana Donde todo empezó Solo que a ver Un momentito Que reparemos el barco Primera vez que lo voy a reparar Así, porque lo podría reparar De la otra forma Pero Vender cargamento ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Así no tenemos nada, tío No tenemos nada Y esto nos da 6.000 Que ya ves tú Más cañones Hombre, me gustaría el casco Pero ya vemos que no podemos Vale, va Fuerza del espolón Venga, va Munición Es que estamos vacíos Vale Pues me he quedado pobre Me he quedado pobre Pero eh El barco lo volvemos a mejorar No está mal No está mal, hombre Se acabó el gobernador Capitán Kenway ¿Tienes algo para mí? La ubicación del templario Woods Rogers Está asistiendo a un acto político Así que haz un trabajo limpio Se rumorea que el rey Jorge Requiere a Rogers en Londres Sí, no está contento Con su progreso en Nassau Por lo que he oído Aún hay demasiados piratas sueltos Necesitarás un disfraz Para engañar a los mandamases De esa fiesta Te sugiero que visites Al diplomático Ruggero Ferraro Lleva un tiempo En nuestras listas Entendido ¿Envías esto a Inglaterra por mí? Sí Un barco zarpa mañana Caroline Scott Kenway Hawkins Lane Bristol Hola, sin armas Un inteligente, tío Es un inteligente El Edward Lo veo Con su voltao de captores Va, bene Estoy listo Vamos Ah, bueno Esa gas oculta la lleva Vale, vale No hay belleza en esta ciudad Muestra de alegría Ni distribución estética Ah Miráis por la calle Como animales Como reses Sin ningún sentido del decoro Idiotas Sois todos idiotas No entiendo Como los ingleses Habéis conseguido Dominar el mundo Como se queja, eh El italiano ¿Por qué no? Gracias a Dios Por el vino importado El ron solo se puede beber Una vez al mes Mío, Dios Es recutante Oh Sí señor Salve Disculpe mi tardanza Soy Ruggiero Ferraro Sí señor Ferraro No hay problema Damas y caballeros Un brindis por mi breve mandato Como gobernador de las Bahamas Porque bajo él No menos de 300 piratas Concesos Pidieron el perdón del rey Y juraron lealtad a la corona Más A pesar de mis éxitos Su majestad ha estimado conveniente Destituirme Voy a enviarme a Inglaterra Brillante Valiente Invecil Así que Hurra Hurra por los mojigatos Nobles Ignorantes Que gobiernan el mundo Con un palo metido en el culo Hurra De puta madre Díselo Pero si lo he matado No había que matarlo Si que me detectasen Pues lo he matado Ah pero quiere que lo matemos Matarlo de De que no haya nadie Tío Lástima que lo destituyeran Reyes Usted tenía mi confianza Y aún la tiene Bueno este asunto Aún no se ha acabado En modo alguno Cuando el rey oiga mis quejas Seguro que se impondrá La sensación Vale Pues entonces Habrá que esperar A que se vaya a algún lugar Tranquilo ¿Qué haces? Que malhumorado ¿No? Se dará la vuelta El cabrón No Por Dios Metí en vereda A esos salvajes En Nassau ¿Y así me dan las gracias? Increíble Vaya si lo hizo Rogers Y si necesita algún valedor Cuando regrese a casa Estaré encantado De escribirle Una carta de apoyo Ah cabrón Joder Rogers Que pesado Rogers Se dice por ahí Que tiene una gran amistad Con ese español Laureano Torres ¿Es eso cierto? Me enorgullece decirlo Lo es Torres también fue gobernador Y como yo Se comprometió firmemente Con la justicia Chicos Como me está calentando Reconstrucción de Nassau De mi propio bolsillo Tres cuartas partes De las mejoras hechas A esa maldita isla Se financiaron Con mi fortuna privada Y si eso no demuestra Mi compromiso Es que Es tal Vamos a ver Ah se va a dar la vuelta Si Pues ya completa la ruta O sea que en alguna parte De esta ruta Hay que Hay que matarlo Creo que va a ser dentro Del pasillo ¿Eh? I must find Ygris Which way? Una vez fuiste un corsario ¿Por qué careces de respeto Hacia los marineros Que solo tratan de sobrevivir En este mundo? Jamás podrías comprender Mis motivaciones Cretino Tú que has pasado Toda tu vida Desmantelando Todo aquello Que hace que nuestra Civilización brille Las comprendo perfectamente He visto el observatorio Y conozco su poder Usarías ese dispositivo Para espiar Chantajear Y sabotear Sí Y sería por una Causa más noble Para garantizar La justicia Sofocar las mentiras Y buscar la verdad No hay hombre en la tierra Que precise ese poder Pero dejas Que ese bandido De Roberts Lo utilice No Voy a recuperarlo Y si me dices Dónde está Detendré a ese hombre Aquí Junto al filo De una hoja Por fin encuentro En ti A un amigo Príncipe Maldito Loco Nuestras fuentes indican Que en Príncipe ¡Venga, Grax! ¡Venga, Grax! Pues nada Rogers muerto Yo creo que ya era hora Porque desde el principio El juego Dando por culo Tío Literal, eh Pero desde el principio Tío Así es que Otro fuera Solo queda el viejo Solo queda el viejo Y el sabio Nadie más Ya está Ahora ¿Dónde? Coge tus cosas Y haz el equipaje Partimos hacia África Esto ya es Pum 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 Porque ya es el final Ya Esto ya es limpieza Así es que Lo dejamos por aquí Si os está molando Este Assassin's Creed 4 Black Flag Dejadle un buen like Suscribirse Si no vamos A apoyar la serie Para que sigan Habiendo series Como esta Y nos vemos mañana Con Edward Kenway